Bien, a esta hora nos vamos a conocer de inmediato los detalles de la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es, muchas gracias Yarisol por este contacto. A esta hora, como ya es costumbre, se realiza la rueda de prensa por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar palabras del primer vicepresidente de Estatol da Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, saludamos acá a toda Venezuela, a toda nuestra militancia, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico. Les enviamos nuestro saludo con mucho respeto y mucho cariño a todas y a todos. Bueno, reunión del partido, rueda de prensa, rueda de prensa acostumbrada de la semana. Y comenzamos recordando que el día de ayer, nada más y nada menos que el natalicio del Padre Bolívar, fue recordado en toda Venezuela, todo el territorio nacional, con toda la grandeza que hay que recordar al Padre Bolívar. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana le rindió los homenajes correspondientes, las autoridades civiles, también lo hicieron alcaldes, gobernadores, porque se hizo en toda Venezuela, un acto hermoso, bonito. En verdad, uno se reconforta que el recuerdo del Padre Bolívar esté intacto en nuestro pueblo. Y este mes, ustedes saben que es un mes de muchas actividades y muchos recuerdos. Por ejemplo, hoy 25 son ya 455 años de Caracas, 455 años que los españoles se equivocaron con nosotros. Y nace Caracas de la resistencia de nuestros hermanos indígenas, de ese poder para levantarnos cuando creen que estamos derrotados. Y ahí, en verdad, es cuando nace Caracas, de esa resistencia nuestra. 203 años de la batalla de Pantano de Vargas. Pantano de Vargas tiene una vinculación directa con la rebeldía venezolana. Cuando Juan José Rondón le expresa al Padre Bolívar que Rondón no ha peleado. Vaya usted y salve la patria. Y fue Rondón con sus lanceros y salvó la patria. Y no solo salvó la patria, sino que salvó a la América completa. Ese es el pueblo que no se rinde, que a pesar de las adversidades, siempre está listo para la batalla, siempre está listo para la lucha. Hoy, además, recordamos con todo el afecto y hacemos llegar a sus familiares, sus hijos, a su esposa. Nuestro recuerdo por Jorge Rodríguez Padre. Jorge Rodríguez Padre, vilmente asesinado por los gobiernos de la Cuarta República. Y decimos así con toda la responsabilidad. Los gobiernos de la Cuarta República, era política de Estado. Entre los adecos, los copellanos que gobernaron este país durante el pacto de punto fijo. La persecución, la desaparición, la muerte, la tortura, la represión de todo aquel que estuviese en contra del pacto de punto fijo. Y en Jorge Rodríguez, lo torturaron tanto hasta que lo asesinaron. Fue brutalmente asesinado, todos los asesinatos son brutales, pero esto lo asesinaron a golpe. Pero el trofeo que ellos esperaban, que fuese una delación, no lo consiguieron. Porque Jorge Rodríguez, con su dignidad, no delató a nadie. Y se ha convertido en un referente para nosotros, la lucha de Jorge Rodríguez. Y de todos nuestros mártires, pues. Todos los que han sido perseguidos, sus familiares, nuestro respeto y nuestro cariño, siempre. Y el reconocimiento a nuestros mártires. Estamos aquí por ellos, por esas luchas que dieron. Y bien bueno reivindicar a Jorge Rodríguez, porque los recién llegados creen que Jorge Rodríguez es un capricho, ¿no? Y entonces ahí están en la central, armando un escándalo, por un momento que ya tiene 46 años, va a cumplir 46 años. Que no solo está el de Jorge Rodríguez, sino que está el de otros mártires allí también. Pero están recién llegados, ¿eh? Se están despertando ahorita de la resaca. Y creen que la política se hace sin historia. Y la historia política de Venezuela, está Jorge Rodríguez presente. No tengo ninguna duda. Por su valentía, por su coraje, por su arrojo. Bueno, por siempre estar en vanguardia. Además, hoy es día de las mujeres afrodescendientes. Hoy día. En 1999 también triunfó la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos esta semana también los 61 aniversarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y el día de mañana, el 69 aniversario, del asalto al cuartel Moncada. Una de las referencias de las luchas de los pueblos. De las referencias de la lucha de los pueblos. Esta semana hubo un hecho, o varios hechos importantes. El presidente Nicolás Maduro promulgó la ley de las zonas económicas especiales. Inmediatamente la derecha salta y brinca, ¿no? Y comienzan a sacar sus cuentas. Y siempre las cuentas se les estrellan con la realidad. Salen y opinan sin conocer la ley. Sin conocerla. Pero ellos tienen que opinar. Sin haber tomado la molestia de leerla. Ni siquiera los objetivos que ya están planteados. Mientras eso ocurre, los gobernadores que están en los estados donde han sido aprobadas las leyes, esta ley para iniciar las zonas económicas, están felices. Porque es una oportunidad para el desarrollo, el progreso, para la inversión. Y siempre, siempre será en revolución. Porque lo que estamos gobernando somos nosotros. Así que cualquier aprehensión que pudiera tener alguno puede sentir la tranquilidad que los que están gobernando son revolucionarios y revolucionarias con el compañero Nicolás Maduro al frente del gobierno nacional. También estuvimos en Villa Zamora, perdón, Villa Zamora 21, ahí en Guatire. La reivindicación de nuestro pueblo más pobre, más necesitado, ante los atropellos de quienes creen que porque llegan a un cargo en el poder, eso les da la autoridad para arrebatar, para atropellar, para empujar a nuestro pueblo. Allá se presentó el alcalde opositor, con maquinarias y un empresario, a quitarle el espacio que le corresponde al pueblo. Con documento en mano tiene el pueblo. Terreno otorgado por el Instituto Nacional de Tierra Urbana, perdón, de Instituto Nacional de Tierra, el INTI, otorgado más de cinco años con ese terreno. Ah, pero el empresario y al alcalde se le ocurrió montar allí una pista de karting. Para eso tuvieron que derribar más de 20 árboles centenarios. Uno de 300 años lo derribaron. Se abrió una investigación en la Asamblea. Este partido reitera la denuncia hecha contra el señor alcalde y los que estuvieron allí al frente, reitera la denuncia y así se le ha dado instrucción al diputado y miembro de esta Dirección Nacional, compañero Ricardo Molina, para ratificar la denuncia ante las instancias correspondientes y que paguen los responsables por el ecocidio pero también por el atropello a nuestro pueblo. Bueno, mientras eso hace la derecha, ¿qué hizo la revolución? ¿qué hizo nuestro presidente? Para allá se fue. Allá estuvimos el día jueves. Ahora la gente tiene su casa, un lugar para sembrar, un lugar para estudiar, para aprender, un lugar para compartir y un lugar para sembrar. Justicia revolucionaria. Yo le decía al presidente que eso es, en verdad, un acto de atropello por parte de la derecha, nosotros somos capaces de convertirlo en alegría revolucionaria. Y ahí, esto es la crítica, siempre es la crítica, uno tiene que hacerlo. Eso surge de una denuncia, de allá de los compañeros y compañeras de Guatiri, de los familiares de Exiquio, de Reina, porque los detuvieron, se los llevaron presos. Y ante la denuncia que hizo el presidente, ordenó de manera inmediata apoyar, apoyar. Hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la denuncia del pueblo, que no les gusta que les digan esto no está funcionando y amenazan al que les diga que no está funcionando. Sabemos que eso está ocurriendo. A quien no le guste, menos que se retire de esos cargos, pues, porque el que esté en algún cargo, en algún cargo tiene que ser y debe entender que está al servicio de nuestro pueblo y el pueblo tiene derecho a reclamar y a denunciar cuando tenga que denunciar. Y nosotros como gobierno vamos a canalizarlo, porque eso era lo lógico, Irbe, si nosotros no hubiésemos estado gobernando, igual hubiéramos ido, pero le hubiéramos dicho a la gente, hermano, no podemos ayudarte ahorita, pero cuenta conmigo, si quiere mintarlo contigo aquí y que nos atropellen a los dos, pero estando en el gobierno, inmediatamente el presidente dio la instrucción para ayudarlo. Y eso ocurre en muchas instancias, se va a la luz, por decir algo, ¿no? No hay gas. Y entonces llaman y después amenazan a la gente que está diciendo que no hay gas en la comunidad tal. Le quitaron el CLAC y entonces los amenazas y le quitan el CLAC una semana más o dos semanas más. Eso está ocurriendo eso está ocurriendo. Yo estoy y esta dirección nacional estamos así, con las manos abiertas esperando que nos denuncien los que hacen eso. Porque este partido es un partido revolucionario, de verdad. No nos la tomamos a la ligera. y bajo esa premisa bajo esa premisa hemos venido anunciando y hemos tomado la tarea, nos hemos tomado la tarea de redoblar la lucha contra la corrupción. Enfrentarla en cualquiera de su forma. En cualquiera de su forma. Esta dirección nacional así ha recibido esa instrucción de parte del presidente y nosotros vamos a esa tarea. Donde haya algún indicio de corrupción ahí estaremos nosotros denunciando de primerito. De primerito, no nos importa. Aquí nadie llegó a un cargo o a una responsabilidad para convertir esto en algo para el lucro personal. Eso no es aquí. Eso no es aquí. Eso es la Cuarta República. En nuestro partido se se redimensiona y vamos nosotros a atacar este frente con toda la fuerza. Ya tenemos fecha, no la voy a anunciar todavía, pero ya tenemos fecha para, otra vez los temas, para el el día de la renovación de las autoridades de nuestro partido. Ya todo está nuestro vicepresidente de organización preparando todo con los estados y seguramente en los próximos días daremos una rueda de prensa solo para ese tema. Solo para el tema organizativo. Por eso no lo vamos a tomar aquí. Cerró el año escolar. ¿Cuántos muchachos se le ha dado? ¿300? 24 mil. Muchachos y muchachas que son la esperanza de este país. A ellos nuestra felicitación, nuestro cariño y a sus familiares. Y a sus familiares. Y hoy nos acompañó, nos acompañó, estuvo con nosotros la compañera ministra Gabriela Jiménez, ministra de ciencia y tecnología, pero además vicepresidenta para esa área, ciencia, tecnología, educación y salud también, perdón. por una inquietud que nosotros teníamos o tenemos, el partido tiene, como colaborar nosotros en esa área, especialmente en los atinentes al tema de la salud en este caso de hoy. En este caso de hoy, en el tema de la salud con el tema de los médicos integrales comunitarios. Nos hizo una exposición, nosotros recibimos la información y ahora le haremos una recomendación al partido, nuestro compañero presidente, para la toma de decisiones. Y esta semana, el día jueves, Bolívar, 24, el 28, Hugo Chávez. Este es un mes de de nacimiento, de fuerzas revolucionarias, de nacimiento y de renacimiento. Chávez y Bolívar renacen todos los años con nosotros. Bolívar, nuestro eterno libertador, y Chávez, nuestro eterno comandante. Donde estén, son los que dirigen esta revolución bolivariana y nosotros aquí estamos a la orden de ellos. Este 28, en toda Venezuela, recordaremos el nacimiento de nuestro comandante Hugo Chávez. Con el cariño y el respeto que siempre le hemos tenido. Telesur cumplió 17 años. Telesur. Telesur, recordemos, que es una iniciativa del comandante Chávez y de Fidel. Dos genios. Dos genios. Telesur tiene cobertura en el mundo entero. En el mundo entero. y en ocasiones se ha convertido la única voz que dice cosas que los demás no quieren decir. Que los demás no quieren decir. En algunos países, los que defienden la libertad de expresión y no sé qué cosa, la han sacado del aire y no permiten que esté. Porque les duele la verdad de Telesur. Porque la verdad de Telesur es la verdad de los pueblos, es la verdad de los que no tienen espacio para decir sus verdades en ninguna parte. Porque se las niegan. Las grandes corporaciones jamás y nunca van a estar con los pueblos. Las grandes corporaciones están con las oligarquías que gobiernan en esos países. Y nosotros desde aquí le hacemos un reconocimiento a los compañeros y las compañeras que en Telesur día a día hacen su trabajo como lo soñó el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro. Si hay alguna pregunta por favor. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Marisabel Dun por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Primer vicepresidente y a toda la directiva que nos acompaña en esta rueda de prensa. Mi primera pregunta va en relación a la polémica generada por el G4 y Monómeros. Calderón, Bertri, Berti ha acusado directamente a Juan Guaidó y Leopoldo López de haber convertido esta empresa en una piñata del G4. Por otro lado, el secretario de Alianza Lápiz ha exigido la rendición de cuentas de las acciones de Monómeros. ¿Cuál es la opinión que se tiene referente a este tema? Y en segundo lugar, en el ámbito geopolítico, el 7 de agosto Gustavo Petro tomará posesión de la nación neogranadina. Ya se tienen algunas invitaciones de países. Venezuela se espera participar en esta posesión, en esta toma de posesión. Y en otro contexto, el 2 de octubre, se celebrarán las elecciones presidenciales en Brasil. Ya se afirmó la participación de Ignacio Lula Dacilba. Según reportes locales, ya este candidato encabeza las listas de las encuestas. ¿De qué manera restablecer las relaciones con estas naciones va a permitir además contribuir con la etapa de crecimiento económico que hoy envuelve a Venezuela? Gracias. Gracias, Marisabel. Con respecto al tema de Monómeros y Guaidó y la delincuencia organizada y el robo, yo creo que ahí no hay muchas cosas que decir. Porque es que resulta que las acusaciones no las hacemos nosotros. Las acusaciones son entre ellos. Eso es peor. Porque las acusaciones son entre ellos. ¿Y tú sabes por qué son las acusaciones entre ellos? Porque los que robaron no dejaron que los otros robaran tanto como ellos, sino que robaron menos. Recuerda que cuando esa pelea se inició, salió uno por ahí que Leopoldo López iba a demandar a Calderón Berti. Nosotros dijimos es que no lo demandan. No lo demandan. No lo demandan. Ahora, y uno de estos con tu segunda, con una de tus preguntas, el 7 de agosto hay un nuevo gobierno en Colombia. Y ya el nuevo gobierno ha anunciado la importancia que le dará al tema Monómeros. Importancia fundamental porque esa empresa producía el 70% de los fertilizantes que se usaban en Colombia. Tienen un gravísimo problema porque esto no solo se robaron lo que ahí se producía, se llevaron de todo. De todo. Sino que ahora no están produciendo nada. Todos los ingresos que por esa empresa se recibían desaparecieron. Ahora, el fondo de eso tú sabes que eso es el pago del mal llamado gobierno de Narnia hacia el apoyo que se le dio en Colombia. Como sigo es el pago del mal llamado gobierno de Narnia a Donald Trump y el apoyo que le dieron en Estados Unidos. Eso se lo agarran ellos como parte de pago. De pago, por los favores que le hicieron al gobierno de Narnia. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ha dicho el gobierno colombiano, el nuevo gobierno colombiano, que abre una investigación, de hecho designó una comisión de enlace para el tema monómero y esperamos pues que comience a hacerse justicia en Colombia y en Venezuela. Mientras tanto, ¿qué hacen ellos? Se reúnen dos o tres y una cosa que ellos llaman comisión de contraloría, adivina quién la dirige. Ismael García, Dios de la vida. Dios de la vida. Ismael García dirige una comisión de contraloría y entonces le echa la bendición a uno y condena a otro. Todo el que le echó bendición pagó, eso te lo garantizo. Al condenado no le alcanzó para pagar o no lo llamaron a tiempo porque quien dirigía eso, Ismael García, esa es su personalidad, su naturaleza. Ahora, es un problema que afecta a todos los venezolanos porque monómero no es del gobierno, monómero es del Estado venezolano y al ser del Estado venezolano es de nuestro pueblo. Esta gente robó a nuestro pueblo, robaron a nuestro pueblo y tú le preguntas hoy a Leopoldo López y él te dice que él tiene un año que no sabe, nada de monómero, pero su mamá cobró una asesoría hace como seis meses, para eso sí plata, ¿ves? le preguntas a Tomás Guanipa y él no sabe, pero la fiesta de cumpleaños de él, dos mil personas se le hizo monómero. Entonces, cuando uno ve esas cosas, cierran los ojos y en un ejercicio de pesadilla dijera Tarek, William, Sack, un ejercicio de pesadilla, imaginarlos gobernando este país. Uno tiene que despertarse de manera inmediata. Por eso, todo lo que hacemos nosotros es para que ellos no vuelvan a gobernar este país, más nunca, más nunca, que no vuelvan, más nunca a gobernar este país. No están, no tienen cualidad moral para gobernar este país, son unos ladrones, unos pillos y se acusan entre ellos, lo grande de esto, que todos tienen razón. Todos los que acusan a los otros ladrones tienen razón, todos. Que Alianza Lapis, bueno, ellos declaran ahí, siempre piden que les aclaren cuánto dinero han llegado por ayuda, quién se lo llevó, cómo lo gastaron, eso no se lo van a aclarar. No se lo van a aclarar, en verdad, no tiene nada, 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 son más ejercicios declarativos que otra cosa, pues no van a tener ningún resultado. No le aclaran a su propia gente lo que se robaron, le van a aclarar a otro, imposible. Con respecto a las elecciones en Brasil, nosotros somos muy respetuosos, en verdad, y este ganó el señor Petro en Colombia, yo tengo mi reserva en Petro, y así la expresé muchas veces, y muchos de nosotros la tenemos. Con Duque la tenemos toda, en verdad, ¿no? Pero no nos metimos nunca en unas elecciones internas, igual no nos podemos meter nada en elecciones internas en Brasil. Ahora, lo que sí es cierto es que las relaciones entre Brasil y Venezuela no solo son necesarias, sino que son indispensables. Somos vecinos. El presidente Petro ha anunciado que él está interesado en abrir nuevamente las relaciones con Venezuela. Está nuestro gobernador Freddy Bernal del estado Táchira, que está allí, pues en la candela todos los días. El gobernador, nuestro gobernador de Apure, en la misma situación, el gobernador de Amazonas no está aquí, pero además es un problema nacional. Y ya el presidente Petro ha anunciado su disposición. Esperemos a ver qué pasa en Brasil. Ese pueblo es sabio. Es sabio. Se equivoca una sola vez, creo, no dos. Fíjate cómo utilizaron, que es el fondo del tema, cómo utilizaron ellos la justicia para llegar al poder, persiguiendo al presidente Lula, persiguiendo a la presidenta Dilma, poniendo como presidente aquel señor que llamaban Temer, que sí se demostró que recibió dinero de todo el mundo. Eso se lo hicieron a Rafael Correa en Ecuador. Se lo están haciendo todavía a Cristina en Argentina. Pero ellos sí pueden hacer eso, ¿eh? A gente que no ha cometido ningún delito, porque ellos forman parte de la comparsa del jefe del imperio. Del jefe del imperio. Entonces, en Brasil, todo lo que tenga que pasar, pasará el 2 de octubre. Y no es que uno esté interesado, pero creo que ahí es el 1 de enero donde se toma la... es el acto de toma de posesión y estemos muy pendientes de eso, pero creo que es el 1 de enero. El 1 de enero comenzamos nuevas relaciones con Brasil Dios mediante. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKD Mundial. Muy buenas tardes a todos. Quisiéramos saber a propósito de la reciente promulgación de la ley orgánica de zonas económicas especiales, ¿cuáles son las expectativas del Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a una posible aceleración del crecimiento económico del país para este último digamos tercio del año? Sobre todo tomando en cuenta que es una ley que entrará en vigencia casi simultáneamente coincidiendo con la reapertura de una de las fronteras más importantes de Venezuela como es la frontera con Colombia y además la normalización de las relaciones binacionales. Eso por un lado. y en otro tema nos gustaría saber primer vicepresidente del PSU ¿qué balance podría hacer usted a cuatro meses de reiniciarse unos contactos entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos cuando ya se han producido dos reuniones importantes en cuanto al avance de lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado una agenda positiva que permita el bienestar y la paz en el país? Gracias. Gracias, Lisandro. Fíjate, tú hablas del crecimiento, ¿no? Venezuela según no he escuchado al presidente que tiene números confiables pero no le toca anunciarlo hay un crecimiento impresionante en los seis primeros meses. no me corresponde a mí tampoco yo lo que hago es sufrir de alegría sufro de alegría con estas cosas ¿eh? ¿por qué sufro de alegría? porque en verdad me alegra muchísimo que Venezuela esté despegando a pesar de todos los ataques. Ahora, Lisandro, lo más importante de eso es que lo hemos hecho solos solos me explico lo ha hecho el gobierno y el pueblo de Venezuela no le debemos nada a nadie solos y cuando digo solos es solo esta iniciativa de la ley de la zona económica especial tiene que ver con eso en áreas específicas puntuales y son iniciativas nuestras que van dirigidas a seguir avanzando renaciendo así estemos rodeados bloqueados sancionados eso en ninguna parte dice dependerá si Estados Unidos no levantan las sanciones nada son iniciativas nuestras dijera alguien endógenas muy conocido por nosotros para salir adelante puestas ahí que puede haber críticas claro claro que puede haber críticas a lo mejor a la gente les gusta el mundo el mundo de otro color pues pero es una iniciativa puesta ahí a la orden con la vigilancia de nuestro Estado nunca se pierde la rectoría el Estado Nacional nunca pierde la rectoría facilidades si nosotros queremos de alguna manera traer inversiones tenemos que dar una contraparte en algunas áreas y tú sabes que el turismo es el petróleo que no se acaba y ese es más o menos la dirección del primer avance en las zonas económicas especiales yo leía o vi un comunicado que envió el gobernador de Nueva Esparta que no es de la revolución muy contento gobernador de Nueva Esparta pero aquí está el gobernador de Falcón y está el gobernador de de la Guaira y está nuestra alcaldesa de aquí de Caracas entonces puede ser el inicio el inicio de un repunte si vamos creciendo que vuelva a subir que siga subiendo que no decaiga en áreas muy claras para nosotros muy claras de todas maneras mira yo creo que viene ahí de la crítica siempre si eso nos permite avanzar a nosotros porque a veces los criticones son son los que primero los que primero están haciendo cola para para ver qué qué provecho le sacan casi siempre con respecto a cuatro meses de reinicio de dos reuniones dices tú que son dos a lo mejor son más y no se ha dicho nada porque tú sabes cómo son las cosas que esas reuniones en secreto algunas como debe ser pero pero no es sólo con ellos no es sólo con ellos gente que viene de afuera de otros países que hace poco hablaban muy mal de nosotros y ahora sienten que que Venezuela puede ayudarlo lo que siempre hemos dicho petróleo para el que quiera pero pague y en esta situación paga adelantado porque no les creemos nada absolutamente nada les creemos que paga adelantado y por mecanismos que nos permitan a nosotros usar esos recursos eso lo tenemos muy claro pues el presidente Nicolás Maduro y además confiamos plenamente en el compañero presidente Nicolás Maduro en el pulso de estas reuniones en el pulso de estas reuniones los que subestimaron al presidente bueno ya tienen unos cuantos años subestimando a la revolución subestimaron a Chávez primero y luego subestimaron al presidente Nicolás Maduro hoy día tú escuchas a sectores de la oposición diciendo a encuestadores de eso de la oposición se les va a poner el mundo chiquitico ya lo tienen chiquitico ya lo tienen chiquitico ellos con sus peleas y sus divisiones mientras tanto estos que estamos aquí vamos unidos para lo que salga juntos siempre siempre con Chávez y Bolívar por delante para lo que salga gracias compañero última pregunta por Andrea Romero por Canal I buenas tardes mi pregunta es la siguiente ¿cuál es el panorama entre Venezuela y los Estados Unidos? recientemente estuvo de visita en Colombia una comisión enviada por el presidente norteamericano Joe Biden y uno de los temas tratados fue Venezuela ¿por qué es lo que le preocupa realmente a Estados Unidos si ya existen acercamientos con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro? Mira Venezuela y además ellos saben si ellos quieren hablar con alguien que dirige Venezuela llaman a Miraflores y el que le va a responder a Nicolás Maduro no le va a responder más nadie el que despacha desde Miraflores yo me acuerdo un bobo que andaba por ahí que dijo y ahora voy a buscar mi oficina en Miraflores por ahí sale de vez en cuando alguien pone ese video su oficina en Miraflores cuál oficina será no sé no sé porque en Miraflores el que responde el teléfono es Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Estados Unidos a Colombia no solo a Colombia tú ves que se reúne mira a veces uno ve en cosas ¿no? se reunió el presidente el no el encargado de no sé qué cosa de Estados Unidos con el alcalde de Galicia del norte no sé qué cosa tema tratar Venezuela y entonces somos importantes ¿no? que a ese nivel todos quieren hablar sobre Venezuela por algo será Estados Unidos tiene su interés muy claro los recursos nuestros no hay otro interés los recursos energéticos de Venezuela cuando uno no estoy muy preocupado por los venezolanos ¿cuál es venezolano? ¿Biden tiene familia aquí en Venezuela? ¿nació en el Zul y en Maracaibo en Okumara de la Costa? ¿en el Furrial en Barlovento? no estamos preocupados por Venezuela mentira que están preocupados por Venezuela lo que quieren es robarse los recursos de Venezuela y cuando ellos hablan con otra gente buscar la manera mecanismo para robarse los recursos no es como llegan algunos aquí a decir queremos regresar a Venezuela pero ustedes nos deben tanto le debemos ellos nos deben a nosotros son ellos los que nos deben a nosotros le hicieron mucho daño a nuestro pueblo muchísimo daño a nuestro pueblo ahora que hay un pueblo digno hay un presidente digno hay un gobierno digno y ellos tendrán que sentarse con un gobierno y con un presidente digno que no se va a entregar que no se va a entregar no hay forma de entregarse porque todos tenemos claro el rumbo que más nos pueden hacer nos han amenazado por ahí anda Simonovi preparando un grupo porque viene este a mercenarizarse algunos venezolanos a sicariar algunos venezolanos Simonovi el que está al frente de eso desde Colombia lo que queda del gobierno del señor Duque encargan a Simonovi un asesino para sicariar a algunos venezolanos y para hacer daño a estructuras de PDVSA estructuras eléctricas y del agua siempre esa gente los ponen al frente pero no ponen un pie en Venezuela porque son cobardes Simonovi es muy cobarde muy cobarde jamás va a poner un pie en Venezuela jamás va a venir él muy cobardes entonces cuando cuando uno ve esas cosas uno termina diciendo no hay que creerles nada no hay que creerles nada sabemos con quien estamos hablando podemos hablar con quien sea pero nosotros estamos claros con quien estamos hablando estamos hablando con el enemigo histórico de los pueblos libres del mundo estamos hablando con el imperialismo en su distinta forma en su distinta forma nos sentamos escuchamos y está mira con la experiencia que tiene el presidente en el tema eh diplomático más ahora la experiencia que tiene el presidente ay Dios sigan subestimándolo no solo los venezolanos sino los del mundo para tener el pulso exacto del detalle sigan subestimándolo Estados Unidos no no le auguramos éxito a menos que se siente a conversar con nosotros de gobierno a gobierno no solo Estados Unidos sino a cualquier país del mundo nosotros lo único que pedimos es respeto más nada no le faltamos al respeto a nadie no nos metemos en los asuntos internos de nadie y así exigimos para nuestro país tiene que acabarse aquello de que yo soy el grandote y al pequeño lo piso el mundo está diciendo otra cosa un nuevo orden mundial parece que está aflorando cada día mira estábamos aquí en esta reunión un tiroteo en otro tiroteo dos tiroteos en Estados Unidos uno en Canadá a cada rato en cada lugar mientras tanto aquí están los venezolanos levantándose trabajando trabajando en Estados Unidos nuestras puertas están abiertas para el pueblo de Estados Unidos nuestro corazón está abierto para el gobierno de Estados Unidos aquí está todo el petróleo y el gas que requieran hay que pagarlo negocien con un gobierno digno como ustedes pueden tener el petróleo de Venezuela y nosotros tenemos el pago correspondiente por ese petróleo el pago justo el pago justo no vamos a especular en nada si el barril vale 100 tú sabes que a Estados Unidos era el único país del mundo que se le vendía petróleo con descuento lo obligaban los contratos ¿tú sabías eso Jesús? los contratos obligaban a venderle el petróleo venezolano con descuento a los pobrecitos de Estados Unidos para que usted vea para que usted vea cómo son cómo han sido las cosas y cuando se hizo una cosa terrible aquí que llamaron la apertura petrolera de cada 100 dólares muchos de ustedes no habían nacido de cada 100 dólares que se producían nos llevaban uno y se llevaban 99 a mí me gusta ese negocio así también como Mendoza dame dólares para yo producir vendo bien caro y después me vuelves a dar dólares o Miguel Enrique dame dólares para yo imprimir el periódico te descargo y después me vuelves a dar dólares y el gobierno los mantiene unos maulas unos maulas mira esa gente ha hecho tanto daño yo veía ayer ayer estaba jugando el equipo del avinotinto femenino con Chile en la Copa América era la que estaba y era clasificatorio del mundial y uno veía la entrega o vio durante los juegos la entrega de esta muchacha y hay gente que aquí en Venezuela comenzó a atacarla que pena como atacaron a Yulimar como pueden atacar a Altuve como pueden atacar a Cabrera Escobar ¿a quién? como pueden atacar a cualquiera de nuestros atletas mira nosotros somos este pueblo es tan puro tan puro y tan el pueblo en esencia no este que le hicieron daño y te voy a decir algo perdóname que lo diga el pueblo chavista es tan puro que hace poco un cantante eso que tenía fama internacional ya no le queda mucha fama dijo que el asunto de Venezuela se resolvía con una invasión y unos tres o cuatro drones que se lo pusieran a Nicolás Maduro y a nosotros y vino a cantar en estos días no, no vino a cantar y como llegó se fue como llegó calladito antes le cantaba a Pablo Escobar ahora tuvo que venir a cantar al pueblo de Venezuela otra vez a un pueblo digno es distinto cantarle a Pablo Escobar que a un pueblo digno entonces nuestro pueblo es noble cuando uno ve que atacan a Yulimar a Yulimar en verdad la atacan por muchas cosas o sea se expresa mejor dicho muchos odios el racismo es el primero ese es el primero de todo el racismo ¿cuántas mujeres blancas quisieron ser tan lindas como esa negra? la atacan porque ellos dicen que es chavista o porque ella quiere al comandante Chávez y Aristóbulo era su padre y la atacan atacan a estas muchachas de la selección que la mayoría ni siquiera vive aquí en Venezuela algunos decían que hasta se vendieron y yo decía Dios mío eso nunca han jugado pero ni pico pico nunca han jugado nada por eso es que cuando van a unas elecciones y pierden salen diciendo me hicieron fraude o están acostumbrados a ganar o todos se los dan todos se los dan no es como aquel que perdió y salgan a descargar su rabia están acostumbrados a que todo todo les llega por obra y gracia de sus riquezas mala vida no sé los venezolanos tenemos una tarea profunda para poder enfrentar a esos que vienen así y se van al mundo a hablar del tema de Venezuela que quiera hablar del tema de Venezuela véngase para Venezuela que aquí hay un presidente electo por todos nosotros bueno el presidente ha demostrado que tiene un estómago resistente para atender gente se ha reunido con una cantidad de gente que a uno le costaría hacerlo pero él lo hace si quieren hablar del tema de Venezuela vengan para Venezuela a hablar con el presidente constitucional que se llama Nicolás Maduro Moros que seguro le da la bienvenida porque es un hombre de bien bueno nos despedimos ahora no queda más nada los saludo a todos con mucho cariño y nos vemos esta semana en los actos del padre del padre comandante Hugo Chávez y nos vemos después en los primeros días de agosto estaremos nosotros con la renovación de nuestros cuadros de dirección a todos los niveles ya pronto con con el compañero Pedro Infante haremos una rueda de prensa sobre este tema la lucha contra la corrupción me despido con eso la lucha contra la corrupción nosotros vamos contra todo aquel que sienta que tiene una representación popular un cargo de elección popular para beneficio personal no tiene lugar ni espacio en la revolución bolivariana condenamos a cualquiera de una vez que esté en esas prácticas y además invitamos a nuestro pueblo que lo denuncie que lo denuncie para nosotros tomar poder tomar las medidas que sea necesario tomar en cada caso muy buenas tardes a todos y a todas llave vive llave vive nosotros venceremos bien allí escuchamos palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabellos quien hacía ese llamado a la población a la lucha permanente contra la corrupción además reafirmaba el respaldo de la tolda roja a las líneas de acción que promueve el ejecutivo nacional en pro de fortalecer el crecimiento económico del país con la promulgación de la ley de zonas económicas especiales que será activo en cinco estados del país respecto a la situación de monómeros afirmaba que esta situación revelaba como una oposición está más desunida que además tiene una trama de robos de recursos del estado para satisfacer sus propias necesidades nosotros con esta información despedimos este contacto feliz tarde gracias 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 Gracias.